Música Algo de quien quiera saberlo Somos los que empiezan en el circo De esta guerra por acá Las calles de este caos De esta guerra es el infierno Soy de trabajo y no de meito Pero si buscan me defiendo Me quiero alejarle los gringos Y a todos los tiempos Los que no mantengo Y va a presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo A quien sufrí hambre Me duele las calles Pero de un diario De esta guerra es el infierno Que puede contarles Todo lo he vivido Ampli de borrillo Pero bien curtido Tomé mis motivos La necesidad fue Más dejado de que el miedo No ha importado Más dejado de que el miedo Me ha impresionado Y me duele las calles No saben ... No sé ... No sé que la mi pasión No miento ... No sé 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 ... Nuestra guerra es el infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!